En este vídeo conoceremos a personas que, como Lindner Reid Banks, han dejado una huella duradera en la cultura popular desde cantantes conocidos hasta artistas creativos. Las personas dejan legados que perduran e inspiran a otros en todas partes. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal mientras lloramos a las celebridades que fallecieron el viernes 5 de abril de 2024 y rendimos homenaje a su legado. Lindner Reid Banks En 1960 salió el primer libro del autor, La habitación en forma de L. Una película basada en el mismo nombre se inspiró en esta obra literaria. Varios críticos han elogiado el libro y sus ilustraciones. Este libro es el debut de una trilogía. La heroína de la narrativa es Jane, un personaje femenino. Actualmente tiene 27 años y es soltera. Jane y un hombre tuvieron un breve y fallido encuentro sexual. Tampoco le informó al padre que había llevado al niño a término ni que se había casado con él. Además de ambientar la escena, la sala en forma de L nos permite ver el desarrollo de sus relaciones con Toby, un joven escritor judío que la ama, y John, un músico negro que le enseña. Adrián Siller Fue un conocido actor y activista británico que interpretó al escudero de la reina Victoria, Penge, en la serie de televisión Victoria, aclamada por la crítica. Siller hizo su debut televisivo como Gold en el primer episodio de Hot Suspect, Operatio Nadine. En sus últimos años apareció en una variedad de películas y programas de televisión, incluidos Being Human y Doctor Who. En la película Hijo de Dios de 2014, interpreta a Caifás. Adrián Siller tiene una rica historia de representaciones teatrales, televisivas y cinematográficas. Demostró sus habilidades en la obra de Val, que se estrenó en el renombrado Teatro Nacional de Londres. Interpretó a Dalí en la producción de Histeria de Lampstead Teatre. Tuvo una destacada actuación como el reverendo Allen de Crucible en el renombrado Old Big Teatre de Londres en... 2014 Juan Vicente Pérez Fue un agricultor y jornalero venezolano. El público lo reconocerá como el hombre más viejo del mundo en 2022. Saturnino de la Fuente García falleció a la edad de 112 años y 341 días, según el libro Guinness de los Récords y los supercentenarios latinoamericanos, LAS. Superó en edad a todos los residentes anteriores de Venezuela el 9 de agosto. El 27 de mayo de 2022 tenía 113 años. La Guardia Nacional Bolivariana realizó un acto conmemorativo en la iglesia de San José de Bolívar. Alberto Geat Era un baterista de jazz hardbob de Estados Unidos. Los famosos músicos de jazz y sus hermanos Himmi y Percy Geat tocaban el saxofón y el contrabajo, respectivamente. En 1957, él y John Coultran escribieron canciones juntos por primera vez. Yusef Lateef y JJ Johnson estuvieron entre los vocalistas con los que colaboró entre 1900, 58 y 1974. Fue miembro del grupo musical de Heat Brothers, Himmi, Percy y él, desde 1975 hasta 1978. Ha lanzado muchos álbumes a lo largo de su carrera. Los músicos famosos que han actuado en The Hole Drum Truth incluyen a los percusionistas de Jazz Low y Sayes, Charlie E. Persib, Jackie Williams, E. Tigpen, Leroy Williams y Billy Hart. Berat Chechova Su carrera incluye papeles como directora y actriz. Ella nació en Alemania. Bitware with Funftochttern, dirigida por Heinz Herard, se estrenó en 1957. Posteriormente apareció en numerosas películas y series de televisión alemanas. Ganó el premio cinematográfico más importante de Alemania, el Deutsche Film Praise, por su interpretación de Ulla Big Bebe en la película de 1962 Das Brotter, FRUHN Hare. El teatro es otro ámbito en el que trabaja Berat Chechova. En 1959 debutó en el escenario del Volksbühne de Berlín. Dusseldorf fue su siguiente parada. Mientras estaba destinada al servicio militar en Alemania, se cruzó en su camino con Elvis Presley. Jerry Abbott Fue un compositor y productor de música country nacido en Estados Unidos. Como guitarristas de heavy metal, Dime Bagdarell y Vinnie Powell son de primera categoría. Dime Bagdarell es el rostro de Damageplan, mientras que Vinnie Powell es el rostro de Pantera. Abbott dejó el personal de producción de Pantera en 1989 tras la firma de la banda con La estimada ACO Records, a pesar de que Pantegos aún se utilizó para grabar Cowboys from Hell, 1990, y Vulgar Display of Power, 1992. Abbott colaboró con el legendario cantante de Blues Bags Henderson en Texas. Uptracks Recording fue el estudio de Abbott en Nashville, donde más tarde trabajó como compositor de música country. El álbum de 1994 Farbejon Driven fue grabado por Uptracks. Músicos notables como Emile O'Harris y Freddie Fender tocaron canciones escritas por el legendario cantautor Abbott. F IGNACIÓN